No le voy a mucho. Hay ganas de empezar a darle. ¡Esto sí que mola! Estaba vomitando, no podía comer. ¡Hace de oro! ¡Hace de oro! ¡Esto es para matarse! ¡Está muy cómplica! ¡Apló! Ya no lo hemos vuelto a ver. Yo nunca abandono nunca. ¡Pero no! En Imparables siempre andamos a la caza de los grandes retos. Buscamos pruebas que sean insignes. Nos gusta mucho descubrir cosas nuevas y nos gusta mucho estar en primeras ediciones. Reunía todas las condiciones para celebrar un gran Imparables. Esta vez la aventura nos traslada directamente al corazón de Castellón de la Plana. ¿Por qué se llamará así? ¿Por qué es plano? Una mierda. Esto tiene más desnivel que los Alpes. Estamos aquí en el box 5, el box de la gente mayor. Master 50. Las bicicletas a punto, los cuerpos también, las mentes perjudicadas. No os perdáis esta aventura que va a ser épica. ¡Aquí arranca! Yo creo que ha sido una sorpresa para todos, porque claro, es una primera edición, las primeras ediciones siempre son complicadas, una organización perfecta, una etapa bonita, divertida. Arrancaba con una subida de unos 4 kilómetros sin asfalto. Justo sales y ¡pam! Y ahí se escucharon los primeros petardazos de las personas. Empezaron ahí ¡pam! El que se pasaba un poco de sus posibilidades lo pagaba ahí. Solo salí, una pedaza de subida. Y como a mí, me encantan las subidas. Muy nerviosa. Salí a tope, sin calentar. ¡Qué pecado! Es el Imparables donde hay más corredores dentro del equipo. En esta ocasión estamos prácticamente todos. Incluso hemos incorporado chicas. Somos las primeras chicas en entrar en Imparables después de Eva y la verdad es que estamos encantadas. La disfrutamos un montón, reímos un montón. Lo hemos puesto juntas y la verdad es que genial. Hemos completado súper bien. Aquí he llegado con todos los piñones nuestros. Aquí también hemos conseguido cumplir otro sueño. Siempre queríamos invitar a alguien de nuestros seguidores y decidimos a organizar un concurso y seleccionamos a 6 personas que están aquí con nosotros. La verdad es que vuelvo a hacer pareja con Diego, que Diego siempre es una garantía, es una pura sangre. Y el problema es que todavía me constata más de lo mal que estoy yo. Hemos pasado por el primer avituallamiento y las sensaciones no son buenas, malísimas. Esto no tiene mucho secreto. Si entrenas, pues estás, bueno, bien, ¿no? Porque no hemos estado bien nunca, pero mejor. Y si no entrenas, esto es un infierno. Entré en contacto con el equipo de Imparables porque yo no oigo del oído derecho y entonces me hice una operación de implante coclear. Como tiene relación con Gáez, pues empecé con el equipo. Yo aquí parado, muerto, frío, y de fondo. Muy bien, delante del sonido. A mí es la mitad. Los descensos en la Mediterranean Epic están siendo alucinantes. Son bajadas relativamente técnicas, pero muy rápidas, con mucha piedra. Sufro un poco por la bici, pero la verdad es que la Ocad Nueva es alucinante y la verdad estoy disfrutando muchísimo. Llevábamos 100 metros de bajada, la primera bajada técnica, pasó Carlos y va desatado y después apareció Dani. Yo no sé qué planes de futuro tiene, pero no muchos, me imagino. Ahora sí que vamos a hacer. ¡Vamos, esto no te gusta! ¡Vamos! ¡Vamos, Carlitos! Ahí estamos a pie porque no hay manera de bajar esto en bici, es muy técnico. ¡Hemos cogido a Toni! Estoy aquí con las chicas que me tienen loco, de verdad, con los puñeteros gritos. ¡Ah! ¡Mira cómo huye! ¡Huye, cobarde! Con trozos complicados técnicamente, pero llevable, llevable por debajo de la bici y continúa. Aquí están mirando. ¿Dónde está Javi? Hay una aplicación que es compartir ubicación en tiempo real. Sancho ha desaparecido. Ha desaparecido, Sancho. Aquí estamos Lisbona, Santillón. A Carlos y a Yesca nos tenemos que nos están pisando los talones, así que... Vamos de ahí tirados ya que nos pillen. Mirad si voy mal que hasta Antonio ha adelantado. Esto no puede caer más. Bueno, paramos en el aviviamiento. En el aviviamiento, sí. Luego los pillaron y luego, bueno, al final fuimos los últimos kilómetros con ellos. Se ve que lo de entrenar sí que cuenta, ¿eh? Dicen, lo de ir en bicicleta no se te olvida, pues yo pensaba que ya entrenabas de una vez y ya fue toda la vida. Y se ve que no, que hay que mantenerlo. Vamos a dejar las que salgan primero. Y ya nos quedan menos de 20 kilómetros. Está Dani de subidón. Está con el bocadillo de Nutella. Y me han hecho feliz. Rico, rico. A mi gusto el terreno es ideal. Piedras, duro, tramos técnicos. ¡Ya llegamos! Queríamos como picarnos con ellos y a ver quién ganaba. Teníamos pactado que al final nos dejaríamos ganado. Y lo que pasó es que, a ver, Santi no pudimos dejarle ganar porque ya se quedó atrás solo, entonces dijimos mierda y quedó salas quieta. ¡Venga, Carla! Me quería alejar, pero humillado, además, porque lo malo es que se ha querido ensayar. Y entonces esto no se puede tolerar. Pensaba que estaba mal, pero no es mucho peor con lo que hemos sido. Bueno, tampoco hemos sido nada, pero... Me hemos pasado mal en las subidas. En las bajadas hemos disfrutado como niños, que es lo que nos gusta. Hay alguna con truco, pero en general muy bien. No, muy bien. Y así, como puede, pues termine llegando dentro de tiempo, que es lo importante, que hemos terminado la primera etapa. Muy bien, chicos, ¿estáis preparados? Sí. A ver, ¿cómo que sí? Es señor, sí, señor. Sí, señor, sí. ¿Cómo estamos, equipo? Bien. Así me gusta, que estéis bien, porque esto nos lo vamos a tomar con mucha calma. Tú me miras, ¿qué soy? Señor. Pues ya está. Señor, sí, señor. ¿Estáis preparados? Sí, señor, señor. No, no, no. Estoy con tu red, entretenido. ¿Vosotros os habéis motivado? Muchísimo. ¿Pero para qué? Para matar, ¿no? Para matar. Pues no vais a matar muchos, es que no estáis capacitados. Aquí no estamos jugando la vida. El otro equipo se lo va a tomar en... No me disparéis ahora. Se me ha acabado. Imagínate que me das. Ellos son más buenos, pero nosotros nos podemos esconder mejor. ¿Sabéis cuál es el objetivo, no? Eliminar al otro equipo. Exterminarlo. Que no conozcan el mañana. La clave es que se cansen de buscarnos. Vamos a matar por agotamiento. Que ahí lo vas pillando. Ponte las pilas, Arnau, porque él pilla las cosas. Yo soy el francotirador. Yo cubriré vuestras espaldas. Vamos, que no te vas a mover nada. Efectivamente. ¿Estáis preparados? Sí, estamos preparados. No, sí, señor, no. Señor, sí, señor. Vale, venga, vamos. Vámonos. Go, 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 go. La batalla empieza en... Tres. Dos. Uno. Ya. Esto tiene que ponerle bayoneta, hombre. Santi. Me lo he cargado, me lo he cargado. No, 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 no. No sabes dónde estoy. Me cago en la hostia. Pero si te he dado 50 veces y no te mueres. Después de esta actividad hemos aprendido dos cosas. La primera, que no hay guerra justa. Y la segunda, que en una guerra no hay vencedores ni vencidos. Lo digo porque como hemos perdido... El tema es que sois vencidos vosotros y vencedores nosotros. Bueno. Te lo aclaramos. Ya, pero tú has vencido, pero ¿qué has ganado? Bueno, pero es que Dios nos ha venido el señor, sí, señor. Mira, a la de tres. Señor, sí, señor. Si no he dicho tres. Anda. Santi. ¿Te has dormido? No. No. Que estaba yo pensando que si se llama Castillón de la Plana, ¿por qué estamos todo el día subiendo con la bici? Cuesta arriba. Joder. ¿Lo has pillado? Castillón de la Plana. No es plano. No se engañan. No, pues quizá tardemos un poco más hoy, ¿eh? El problema es que tardamos mucho más, nos quedamos fuera, ¿eh? Mi hijo, el Toni Pérez, dice, oye, tú eres Máster 50. Esta carrera es la primera que haces Máster 50. Me dio un chip y me motivé y digo, bueno, pues va, voy a tirar. Y empecé a tirar, tirar, que estaba con vosotros. Sí. Luego entre las chicas, después me encontré al Toni, después me encontré al Doctore. Pues a mí me pasó lo mismo. Era mi primera carrera Máster 30. Y de qué me pasaran, Antonio, Carlos, Santi, todos. Lo mismo a la inversa. Habían zonas en las que dices, si tuviera dos puntos más de técnica, aquí yo me lo pasaría, bueno, como se lo pasaron todos los de delante. Tienes todo eso, un ser un poco inconsciente, como Illescas, que le da igual. Se tira. Se tira y ya está. Illescas, esa cara que tiene, tiene que preservarla. Imagínate que se da un golpe en la cara. Hay que ir con cuidado, ¿eh? Porque una caída sin bajar en una zona técnica... Sí que es verdad que yendo lento te puedes caer más, pero no es lo mismo. No, yendo lento te caes más despacio. No, pero me refiero que prefiero caerme tres veces lento que una rápido. Hoy, segunda etapa de la Mediterránea Népic, y para mí es la etapa insignia, es la etapa que representa lo que son los senderos de esta zona. Hoy salía desde Castellón. Es una etapa muy complicada, porque es una etapa que es muy técnica, es muy, muy, demasiado metida en la montaña. A mí sí me complica mucho una etapa, a la que no hay acceso de vehículo, pero yo me veo súper capaz como para conseguir un coche en esta etapa. Etapa muy técnica, complicada, llena de trialeras, piedras, bajadas peligrosas, o sea, lo que nos gusta. Sales sin fuerza, en las primeras rampas te das cuenta de que aquello no tira. De salida hemos tenido ya una montaña para arriba, bueno, que aquello había que subirlo de aquella manera. A mí me cuesta subir, y habían subidas de... No acaban nunca, no acaban nunca, no acaban nunca. Me he quedado solo porque Carlos tira más que yo en subida. Dani ahí sufre más, yo soy malo y él casi que peor. Sin Carlos, mentalmente, no respondo. Pues aquí estamos, subiendo unos rampotes que habían para flipar. El problema muchas veces es la cabeza, porque empiezas a comerte el tarro, ¿no? No voy, no voy, no tiro. Y por eso yo intento decir, no, no, no vamos a entrar en ese bucle. Mente en blanco, mirada fija en el suelo, y venga, pum, pum, pum. Y me han pasado kilómetros y digo, no puede ser que aún no hemos pillado a Javi Sancho. Una de las cosas importantes de las carreras también es, haces amigo de la organización, ya que me he hecho amigo del cierre de carrera. Ahora tú te apuntas mi dorsal, ¿no? Informas y yo mañana ya veremos. Vale, claro, mañana más. Porque para quedarme tirado fuera de carrera, en medio del monte, pues me quedo aquí, que aún tengo oportunidad de arreglar esto. Ahora sí seguíamos últimos, no sé qué ha pasado, que seguíamos últimos. Solo habíamos pasado a Javi Sancho. Estoy harto ya. Harto, harto. Oigo una voz, veo que Dani está hablando por teléfono, y he pensado, cosas de jóvenes. Dani estaba haciendo una portabilidad en carrera. Aquí, porque si no me cancelan la línea de teléfono. Encima me tienen aquí con la musiquita, esperando. ¡Vamos! Con el agravante de que si antes de las 12 no completaba la operación, perdía la línea. Estaba haciendo algo muy importante, que era la portabilidad, a la vez que hacía algo, bueno, pues que en total era la segunda etapa, la más complicada y la más difícil de la meterreña en EPI. ¿Qué le vamos a hacer? La cuestión es que quiero cancelar la portabilidad. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, es igual. De verdad, que quiero cancelar la portabilidad, estoy aquí yendo en bicicleta. Las primeras dos bajadas estaban mojadas, un poco húmedas, estaban un poco más difíciles. Si está seco, las bajadas de piedra, porque solo hay piedra, pues aún se pueden hacer, pero en mojado, la verdad, es que da muchísimo miedo. Vaya bajadón, Dios mío. ¡Esto es para matarse! Si decidías poner un pie y bajar un segmento andando, podría ser más peligroso incluso que bajarlo en bicicleta. Ya veía que Santi hoy, que mentalmente no era el Santi de ayer o el Santi de otro tipo de etapas. Me veía sufriendo mucho. No veo nada que tan... Que no... Me cago en ti. Me cago en ti. Me cago en ti. Hasta que en el kilómetro 22, 23 más o menos... Es ir a hacerse daño. No, no sé si se les dañan. Tranquilo. No merece la pena. Se acabó para mí. No puedo más. No puedo más. Hoy no se puede, así que... Se acabó. En el primer avituamiento he tomado la decisión de bajarme de la bici y yo creo que ha sido una buena decisión. El problema es que esta etapa es muy, muy, muy técnica y yo soy un patat. Me lo pasaba mal de decir, hostia, es que me voy a estampar y... ¿Podéis subir la bici? Y venía con nosotros Aitor, un chico que se ha apuntado al concurso de imparables para demostrar su valía para venir con nosotros a la case. Y Aitor y yo hemos tirado, pero hemos tirado de verdad. Tenemos elementos en el equipo competentes y competitivos que han logrado finalizar la etapa. Doctor, hoy he hecho un etapón. Me he permitido también coger y como estamos testeando los neumáticos de MSC, jugar con las presiones y jugar con el grupo de las primeras chicas, con Luzi, un buen nivel. Y bueno, iban jugando con ellas un poquito y me adelantaba, me quedaba para atrás, iba subiendo y bajando presión de la rueda para ver la eficiencia del neumático, que ha sido un anexito, de verdad. Hoy hemos bajado muy rápido por unas trialeras con unas piedras muy grandes. Piedra, 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 piedra. ¿Qué pone bien? Yo creo que hoy teníamos un buen día, Dani y yo bajando. Bueno, ¿qué somos buenos tú y yo, Carlos? Bajando, ¿no? Pues vamos a bajar a muerte. Y lo hemos disfrutado mucho. Éramos como dos niños, a ver quién la hacía más gorda. ¡Uh! ¡Uh! Iba detrás de un chico, íbamos muy bien. A ver si podemos pasar. No, no, si tú vas bien. ¡Aquí va, te voy! ¡Aquí va! ¡Uh! ¡Hija! Cuesta un pequeño percante. Carla ha visto un árbol ahí y ahí es directa. ¡Un plechato! Carla, ¿estás bien? ¿Estás mejor o qué? Por suerte no ha sido nada, Carla, está estupenda, perfecta, feliz y contenta. Os voy a enseñar mi bici. He encontrado mi bici. Mira, aguanta, que me voy a montar. ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Mira! ¿A dónde está el volumen? ¡Vamos a verla bien! ¡Ole! Mira, esto... Si a mí me ponen este cacharro, Orbea, por favor. Todo nuestro team que está jugándose la plaza por la Cape Epic también lo han hecho bien. No comen ni plátanos ni nada. Míralos, ahí van. Pero anda que... ¡Vale, Roberto! ¡Venga ahí, Roberto! Lo más agradecido somos nosotros, que nos quedamos aquí a comer. ¡Ya estamos ya! Voy disfrutando un montonazo. ¿Eh? ¿Va a quedar uno? ¡Ah, que sí, joder! Que dos minutos no es nada. Esto es lo que tiene. Venga, ahí estamos. ¡Venga! Este no nos mían, ¿eh? No. Cuando hemos llegado a... que nos quedaban 10 kilómetros, yo y Carlos, nos dicen que no podemos continuar y ahí he dicho ¡No puede ser! Pero bueno, mañana podremos volver a salir y en definitiva con lo que nos quedamos es con el buen rato que hemos pasado. Ahí he pensado Javi Sancho, eres el rey. Y al final he encontrado a un señor que le he dicho ¡Mira, si tú te tuvieras que comprar una Orbea hoy, ¿sabes si te cambia el coche? Y me dices ¡Pues Javi! Pues no lo sé. Y digo ¡Pues vamos a comprobarlo! ¿Vas a la meta? Sí. ¡Qué cosas! Encima va a meta. Pues aquí, nos quedamos urgente. Muy contento porque además de ser el día de mi cumpleaños, 50 tacos, este Master 50 pues también es una otra motivación. La verdad que ha sido técnica y dura y difícil. Tenía que hacerle un regalo y le hice el regalo de dejarle ganar. Se cree que me ganó pero no se va a volver a repetir porque no me lo he agradecido. Bueno, ¡Santi, te he traído a mi pueblo donde me he criado. ¿Aquí te criaste? Sí. Bueno, no me he criado bien, bien, pero venía a veranear todos los veranos. De casa de mi abuela. Y ahora vive mi hermano y mi madre. ¿Tú sabes que yo veraneo también por aquí cerca, Montanejo? Sí, aquí al lado. Han venido artistas, muy buenos artistas, y lo que hacen es pintar las fachadas. Yo quiero que pinten mis fachadas, sino realmente el artista decide si quiere pintar la fachada y qué se le ocurre para dibujar. Oye, y a todo esto, ¿cómo se llama el pueblo? Fanzara. Fanzara. Todos son muy amantes de lo que es Inditex, ¿no? Exacto, Fanzara. Y aquí es donde aprendí a ir en bicicleta. O sea... Aquí empezó todo. Se lava la ropa a mano. ¿Pero siguen haciéndolo eso? Sí. Toma ya, pero si tiene agua y todo. Sí, sí, si realmente lo utilizan. ¿Ves cómo está el agua? Me cago en Dios. Yo creo que hay gente que tiene lo que es el parking en el terrao, ¿no? Conducción extrema, ¿no? Conducen como locos. Me cago en Dios. Sí, sí. Mira, una local. Aquí se está muy tranquilo, se respira aire sano. No, si tranquilo se está. No, no, conoce a todo el mundo está claro. O sea, de momento llevamos media hora pasando por el pueblo y te hemos visto a ti nada más. O sea, que ya podemos decir que conocemos a todo el mundo. Si te pone algún graffiti, tiene un código QR, los caneas y te sale toda la información, quién la ha hecho. Redirigiendo a losgatosdefanzara.com mural1. Sus creaciones, los espos de universos y las expresiones se funden y se identifica más. Este mural quiere un efecto de profundidad que nos da la sensación de que el cuerpo es bastante... Es muy guapo, ¿no? Es guapísimo. ¿Ves la matrícula del coche? Sí. Pues mira el coche de al lado. El propietario del coche, que es el propietario de la casa, y el coche es así en granate también, como su coche. Y el día que se cambie de coche, la toma por saco. Hostia, chaval, flipas. Pero, pero, esto, pero, pero, bravo, bravo, bravo. Brutal. Pero esto qué es, pero... ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo te amas? Eh, Andrés. Andrés, muchas gracias, Andrés, tío. Menudo sorpresor, ¿eh? He tardado cuatro gramos y cinco horitas. Has tardado menos que nosotros en la etapa de hoy. ¿Cuánto has tardado? Tienes, cinco. ¿Cinco horas? Imagínate. Me estoy cucharando a él. Esto merece un remate, que es una foto con nuestro mural, ¿no? Hombre, por supuesto. Vamos a ponernos. Y con el artista, por supuesto. ¿Foto rapero, no? ¿O qué? O sea, ves que... A ver, enséñanos cómo se hace. Que sepanisase un poquito de flow o lo que sea. Sí. Y yo no sé sonreír, ¿eh? ¡Santi! ¿Te has dormido? Eh, no. Que estaba pensando, si dormimos en Oropesa... Sí. ¿Habrá otra ciudad que se llame Plata Ligera? Joder. Y bronce denso. Mamá, ¿de qué te parió? Ha pillado. Plata Ligera. No sé qué. Flo, estamos encantados de que te unas al equipo de imparables. Para nosotros es un privilegio tenerte aquí y que disfrutes de estos kilómetros del trato por saco ya, hombre. Está mayor, no le tengo un buen día. Todos los imparables ya llevan dos días. Yo me he acoplado a la modalidad corta, que son sábado y domingo. Nos queda un minutillo para salir, o sea que ya hay ganas de empezar a darle. Peor que la de ayer, no podía ir. Solo había posibilidad de mejora y la verdad es que sí, ha ido mejor. Es un terreno que a mí particularmente me gusta más, es más rodador. Ha habido trozos técnicos que también está bien para hacerlo como más variadito. Me he engorilado. Me he venido arriba, he salido, digo, mira, lo que dure ha durado y me he empezado a encontrar medio bien. Me he encontrado con las chicas. Te ayudamos a que termines, te vienes con nosotras, no sé qué. Y digo, no queráis hacerme tantos favores. En lo que queda de etapa, la va a acabar con nosotras de envidia que sí, Carla. Hoy me he levantado para darlo todo y así ha sido. Ha sido una superación para mí increíble. Si mi límite estaba en 100, creo que hoy he hecho 150. Es la primera vez que estamos tantos del equipo en el primer avituallamiento. Esto es un récord, ¿eh? Se nos mata. Y hoy precisamente hemos tenido una nueva incorporación que es Florentino Fernández. Yo estoy entrenado todo el año, yo no paro nunca. Y vengo a Imparables más que a lucirme a humillar a los demás. Todas viendo caras largas, vas pasando tranquilamente por los sitios y vas, hasta luego, chavales, tal y cual. Vamos, señores, venga, por favor. Y viene con bicicleta eléctrica, que, cuidado, no es fácil. De verdad, os puedo garantizar que está compensado entre lo que pesa la batería y lo que peso yo. Con lo cual, al final, vamos igualados. Hasta aquí he llegado. Esta vez no se me ha olvidado la llave, más que nada porque no la llevaba yo. Raúl, ¿cómo vas a sacar la batería de la Orbea? La vida telefónica la hemos solucionado, ya está. ¿Ya? Ahora. Ahí está, número uno. Hay un concurso que ha participado muchísima gente y realmente, tanto Imparables como Orbea, como todos los patrocinadores, estamos súper agradecidos porque son más de 6.200 personas que se han apuntado y son seis, que uno de ellos va a ser el elegido para ir a la Cape Epic, que la realiceremos dentro de un mes en Sudáfrica. He ido un rato con cada uno, he estado primero con Jaume. Jaume es muy competitivo, le gusta ir rápido. Del segundo avituallamiento al tercero con Javi. Estaba montando con él, la verdad que él lo ha dado todo. Y el último es Aitor. Al final hemos ido desde el tercer avituallamiento hasta meta juntos también. Vamos con Jaume. Pero sí se me ha ido el más rápido. Nada más salir, he visto que no me encontraba bien, que algo no me estaba funcionando a nivel, no sé, en el cuerpo. Y los primeros 50 kilómetros han sido un calvario. De hecho, yo salí y pensé, no puedo hacer esa etapa. Hace tres horas te he dicho que iba a abandonar, no sé abandonar, me he puesto un tono. Lo estoy pasando fatal. Aquí delante están. Ha llegado Santi y como es más guapo, pues Javi, venga, hasta luego. Nuevas jabatas hemos fichado para los imparables. No hay forma de encontrar a alguien que esté menos fuerte que yo. Psicológicamente iba bien, he tirado mucho de piernas, físicamente me he encontrado muy bien. Sí que he tenido algún problema que otro físico, pero porque ya tenía problemas anteriores de rodillas. ¡Bien! ¡Vamos! La verdad que ha sido la etapa para mí más dura, pero en la que más he disfrutado. Y es que se nos ha quedado un poquito en la subida. Bueno, está motivado, ¿eh? Está motivado, está a tope. Está quitando. ¿Qué pasa? Ahí está, ahí está dándolo todo. Llevo un ratete corriendo. Es imparable. Ya no puedo subir por aquí. La gente del fin de semana salía un cuarto de hora más tarde que la gente que está a los cuatro días. Si tú vas con la eléctrica, en la primera subida que nosotros subimos, ya pasó Tortuga, digo, nos pillas fijo. Y puedo tener la tranquilidad de estarme aquí dos minutitos, no pasa absolutamente res. Se ha pillado en el kilómetro 40. Ya llegó. Ya está aquí. ¿Qué hacía ese hombre? ¿De dónde estaba? Ya estoy aquí, estamos a la par. Te puedes guarrear todo lo que tú quieras, pero aquí estoy. Y lo que me queda es la humillación. Creo que de la última vez a esta, he adelgazado, pues, dos lonchas de bacon. Si creas que no, se nota. O sea, la batería no ha tirado tanto de mí. ¡Esto sí que mola! Kilómetro 47. Estamos con Javi. Aquí me lleva con la lengua afuera. Espectacular. En los 90 corríamos el defenso juntos. Mi ídolo de los 90, ahora montando con él. Esto es increíble, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Nos vemos en la llegada. ¡Venga! Y como era bastante pistera, subía y baja, pues me encontraba guay hasta que de golpe escucho... ¡Pinchazo! He pinchado y no tenemos nada para cambiar. Y Javi Sancho ha empezado a ayudar. No os preocupéis, que aquí estoy yo y lo arreglo. Y he metido la espuma esta. Y justo después han llegado todos. Ha habido tumulto. Pero un pollo. No he pillado caravana. Un sábado dicen, no voy a encontrar caravana. Hay un tráfico. ¡Táquilo! Pero todos. Y había un tráfico ahí. Un colapso. Los dos coches de equipo. Iba un coche de organización y como una ambulancia. Han empezado a llegar gente imparable. Para cambiar una rueda éramos diez. Ha llegado Arnau y es el que realmente sabe cómo funciona eso. Y es el que ha tenido que hacerlo todo. Porque los demás estábamos allí... Hombre, ¿ayudando? Sí, con la compañía. Sacamos los móviles, empezamos a hacer directos en Instagram y tal. Bueno, esto lo doy por solucionado. Yo me piro. Ya llevaba 60 kilómetros y aquello que dices, bueno, pues ya que estamos aquí coincidiendo que entonces me encuentro con Santi, con Arnau y con el grupo. Y ya, bueno, pues fui tirando. Una imagen indigna. Aquí, al fondo, es Flo meando. Eres un montón de mierda. Que la gente, the people, te conoce, you know. Ahí está, ahí está. Cuidado, cuidado. Yo estoy muy satisfecho de mí mismo porque de toda la etapa, de todo el recorrido, he hecho prácticamente todo. A Flo ya no lo hemos vuelto a ver. Es que quería hacer un aviso. Esta gente de la organización no sabía por qué camino ir, si por derecha, izquierda. Os cojo un momento el coche, os llevo hasta el sitio donde sea. Yo nunca abandono nunca una etapa. Pero ya estaba entrando todo, no sé qué, había pizzas. Y justo antes de empezar el descenso final, nos hemos encontrado un niño ahí en medio de la nada. Que iba empujando una bicicleta a la misma velocidad que nosotros subíamos. Que era un yerraco con la cadena estropeada. ¿Qué pasa, figura? Ay, una cadena. Se te ha salido la cadena, ¿quieres que te ayudemos? Sin casco. Y claro, llevando a MacGyver, que es Arnau Julián, hemos dicho, te arreglamos la cadena. Lo bueno es que el tío era súper fan de imparables, el chaval. Eso sí, si nos estás viendo, la próxima, el casco. Mira que estoy ganando, macho. Es un grupo de cabeza, ¿no? Estamos llegando al kilómetro 70. Estamos con Aitor, el tercero de los concursantes. Es imparable. Vamos. 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 Ahí, ahí, ahí. Vamos a acabar haciendo una trilera, creo, de bajada divertida. Para mí, imposible seguir. Gracias, gracias. Vamos allí. Los tres están muy fuertes. De no ser muy complicado, poder escoger uno. O sea que me voy a meditar. A lo mejor sensaciones de mi vida. Muy contento de la actitud de Dani. El tío ha luchado y hasta el final. Cuando he llegado a meta, no lo suelo decir, pero me han entrado ganas incluso de llorar, porque creo que ha sido una de las sensaciones más duras de mi vida. Y con Javi también. Igual que decimos a veces unas cosas, también hay que decir otras. Un mal dado por acabar la carrera, un mal día lo tiene cualquiera. Etapa memorable, aunque yo no estaba en las mejores condiciones, pero al final la mente tiene eso, que todo lo malo se te olvida muy rápido y te quedas con lo bueno. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del magnífico juego de las bolas locas. Hoy han venido los imparables. Creo que los tenemos preparados con nuestro reportero Florentino Fernández. Efectivamente, Santi, Javi, arrancamos esta prueba aquí en la Mediterránea Epic. Ahí está el rongo ya, nuestro primer concursante, el Arnau. Ahí vemos evolucionar Arnau Juliá. Ha pasado las bolas. Muy bien, muy bien. Con pirueta final. Bueno, pues aquí estamos a pie de pista de las bolas locas. En este caso con Carla, que está intentando pasar. ¡Atención! ¡Tercera bola! ¡Voy! ¡Atención! ¡Cayó! ¡Oh, no! ¡Cayó, Santi y Javi! ¡Devolvemos conexión! ¡No ha podido ser! ¡Se nos ha caído la tercera bola! ¡Atención, Diego Serasqueta! ¡Ese es el farmacéutico de poca fe! Cada vez que salta aparece la rana. Va haciendo un pequeño gemido. ¡Atención! Salta la bola, gritito. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Impresionante! ¡Y ahí llega! Nadie confiaba en este pastillero Mequetrefe de tres al cuarto. Y seguimos aquí en las bolas locas. Para ser de Bilbao, madre mía. Yo me esperaba que las iba a levantar. El siguiente participante ya está a punto de empezar el recorrido. Es Dani Yescas. Cuidado, Dani, por Dios. No te hagas daño en esa carita que tienes. ¡Atención! ¡Impresionante! Porque está Dani Yescas intentando ganar el título. Primera bola. Segunda bola. Tercera bola. Vamos a ver cómo termina. El gran Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Vale, venga, gracias. Devolvemos la conexión a Santi y a Javi. ¡Atención! Que viene Toni Pérez. Que avanza con seguridad. Entra en la primera. Mal. Consigue ponerse de pie. No. Se queda entre las dos. Toni Pérez nos está intentando sorprender porque no sabe lo que es el salto. Está arrastrándose. Bola, bola. ¡Ay, ay, Dios! ¡Atención! Ha caído. Toni Pérez me parece que ha perdido un poquito lo que es la dignidad. Pero vamos a conseguir. Realmente duro el recorrido. Difícil, complicado. Un recorrido muy técnico. Muy, muy técnico. En el que los concursantes tienen que demostrar y poner a prueba todas sus habilidades. Que en el caso de Raúl Doctore, sus habilidades no puede poner a prueba aquí. No, pues mira, sí. Pues sí. Se ha follado una bola. Se ha zumbado a una bola. Y atención, nos queda el último participante. Recordamos que es un circuito muy técnico que le va a la perfección a nuestro nuevo concursante. No es otro que Tommy Miser. Y ahí está, Tommy. Uno de los campeones mundiales a todos los niveles. Tercera bola. Nos está impactando. Y va por la cuarta sin miramientos. ¡Ah! Ahí está. El grito de guerra. Está a punto de saltar la cuarta bola. Acaba de llegar al tramo final con voltereta incluida. ¡Sí, señor! Impresionante, Tommy. Supongo que estarás orgulloso. Venga, gracias, Tommy. Y devolvemos la conexión ahí. ¡Santi, Javi, todo vuestro! Y hasta aquí, compañeros, el humor amarillo de hoy. Ha sido muy divertido poder compartir estos momentos con todos vosotros que nos estáis viendo desde casa. Y algunos desde fuera de casa. Santi, ¿te has dormido? Eh, no. ¿Te has tirado un peo? Eh, no. ¿Entonces habría sido lloro? Joder. Sí, mira, es mío. Es mío. Vamos que sí, es mío. La última etapa siempre intentamos hacerla juntos y es un poco una celebración. Así que no me la quería perder. Salgo con todo el grupo y vamos a ver si aguanto. Una te echan, la otra la haces entera y hoy es domingo. Si es que es domingo. Pues sí, parece mentira, pero todo llega y el final de esta prueba también. Hoy es el último día. Vamos a tomárnoslo con calma para llegar a la línea de meta y coronarnos finishes de la prueba. Ah, no, que abandoné en una, ¿no? Semifinishes de la prueba. Me he levantado con muy malas sensaciones, muscularmente no podía. Utilizaré una bici eléctrica porque ayer me lesioné de la rodilla y como no, después de hacer tres etapas y sentirme orgulloso de mí mismo quería acabar la cuarta. La primera parte de la etapa ha ido con Mabel. Nada, divertido. Me lo paso bien. Está como un roble. Las bajadas no tanto, ¿eh? Viene del mundo del triatlón, ha competido durante muchos años por todo el mundo. Hemos empezado la etapa con una subida de asfalto de unos cuatro kilómetros y ahí subía encendido, pero locamente. Ahí estamos subiendo, vamos prácticamente toda la grupeta, pero la que no tenemos a la vista es a Javi Sancho. Por favor, realización, poneme un plano de Javi Sancho, a ver qué está haciendo. La gente se apartaba en plan de que viene el Javi Sancho, pero claro, me encuentro este tapón y digo, ¿para qué me voy a montar en un coche si estoy al lado de meta? Ya se voy. Pero resulta que es que desde el kilómetro uno hemos empezado a subir y no ha acabado la subida hasta el kilómetro quince. Entonces, no se han engañado otra vez, ¿no? Me he hecho al lado. Ahora voy sin batería, ¿eh? Si pongo la batería, esto hace un ruido y se nota muchísimo. En el apitullamiento uno me he encontrado con Diana y con Arantxa. Bueno, iban las dos juntas, íbamos combinando un poco y a Arantxa se le nota que tiene un poco más de experiencia. La verdad que está dando acero a Santi y compañía, ¿eh? Ahora cuando vengan las subidas y Tomi nos meta aquí un poquito, nos cambiará la cara. Y Diana es la más, como dijéramos, la más novata, entre comillas. Viene de La Rioja, que es mucho más rodador. Y encontrarte este tipo de terreno, pues se te hace un mundo. Los seis participantes son los seis buenísimos, pero habrá que escoger a uno. Luego había el Bartolo, que aquí todos lo conocían. Bartolo, la madre que lo parió a Bartolo. Diez kilómetros de subida y subía, subía y ¿qué, Carla? Subía y... Para arriba, para arriba. Cuando dicen que hay que subir a las antenas, mala señal. ¿De dónde ponen las antenas? Muy arriba. Arriba del todo. Esperando llegar arriba para la bajada. Ahí subamos en la larga y divertida. He tirado, he tirado, he tirado, pero he visto que la bici me la han dado a mitad de batería. No estaba completa. Me duele mucho a la rodilla. Encima me queda muy poca batería. Hasta que ha llegado un momento que en el kilómetro 18-19, que era el tramo más duro, que era una subida infernal. Duele muchísimo a la rodilla. La batería ni queda nada. La batería ha muerto. Me duele mucho. He tenido que tirar de piernas. Encima, con lo de la lesión... Que vaya un repechito en mitad. En la subida esta dura, había un momento en que había un poco de bajada. Íbamos bastante rápido. Iba Ana detrás mía. Y he escuchado un golpe súper fuerte. Carla ha dicho, ostras, ha habido un ruido muy, muy fuerte y tal. Me ha asustado muchísimo. Se ha caído. Y en una bajada se ha caído Ana. Y estaba ahí con un corte muy feo en el brazo. Tengo que coser. No, el col no. Tapa, tapa, tapa y comprime. Está cortado y no notas nada. Ya sabes que en bicicleta cuando te caes de adelante, que se va, en un medio segundo... Estás en el suelo. Estás en el suelo rozando con la cabeza, con todo el lateral. Tiene un golpe en la cadera también, que la tiene bastante hinchada. Y yo creo que, por suerte, todo se ha quedado en un susto. Subí al Bartolo. A ver, ha sido duro, pero merecía la pena, porque realmente las vistas que teníamos desde arriba eran espectaculares. Las vistas eran preciosas. Al mar, con un plato súper bonito, con sol. ¡Ya llegamos! ¡Vamos arriba! ¡Ya estamos! ¡Nada! ¡10 metros! ¡Nada! ¡Menos! ¡Ya estamos! ¡Arriba! ¡Todo una gana! ¡Yuhuu! Gracias. En la llegada final del Bartolo había como gente animando... ¡Por el tour! ¡Por el tour! Tú te has venido arriba, además has pegado un stream y todo. He sentido pro tour. Si llega a ver 5 metros más tú y se pasa. Me reviento como un chapo. A todos, os lo digo, no vais a comer la p******. Hay otro problema añadido. Hay que bajar. Bueno, yo me he puesto a rueda de Carla, que bajando en carreteras para flipar la velocidad que coge. Ahora parece que es toda bajada. ¡Mira qué pistas, tío! ¡Mira qué bonito! Y vamos bajando y ¡buah! ¡Brutal! Qué poco respeto se tiene. Después de Barcelona tiene una bajada muy técnica, donde Dani se ha tirado a Fogote. O sea, el tío se calienta, se calienta. La bici eléctrica es ser tan pesada, bajas mucho más rápido. Y evidentemente ha reventado la rueda. Cuando mejor estaba, pincho la rueda delantera. Y ya se me había acabado la batería. Físicamente no estaba nada bien, pincho la rueda. Menos mal que está el doctor, a ver qué me hace. ¡Pim, pim, pim, pim! Arreglado. Vale, tres segundos. ¡Pim, pam! En menos de un minuto. Bici reparada y seguimos. En lugar de encontrarme mejor, he encontrado tener más problemas de estómago. He estado vomitando, no podía comer, todo lo que comía lo echaba. Me he quedado mucho rato con Carlos, porque he visto que iba mal, me ha dicho que había vomitado. Me ha estado cuidando cuando me encontraba peor y demás. Y en algún momento le he dicho, Arnau, última etapa, vete con el grupo tú que puedes. Corredores con el maillot imparables que terminen la carrera eran muchos, eran demasiados. El sector de lo que es el acabar está cubierto. Y en paella, no hay nadie en paella. La paellica para todos, yo los cuido. ¿Has hecho paella? ¿Has hecho él? No, es que Javi se sube a los coches y no termina las etapas, claro. Y si acabo, pues no hay paella. ¿Qué queremos? Me encargo yo, por eso no os preocupéis. También debemos decir que hemos pasado por unos sitios... Espectaculares. Espectaculares. Hemos ido por un sitio que es mágico. Sí. Bordeando el mar, impresionante. Menudo final de etapa más espectacular. Ha sido una etapa de paisajes, de alarde, de... ¡Eh! Esto es Castellón. A pocos kilómetros de la llegada le he visto a Iván, el chaval de 11 años, que nos encontramos ayer en medio de la montaña. Hoy con casco, con guantes y una orbea, sí señor. ¿Qué has dicho de Santi? Es un mecánico, tío, me ha roto la bici, tío. Tenemos que quedar y me regalas la tuya. Que ahora como voy yo por la montaña. Iván, tú serás el próximo fichaje de los imparables. ¡Felores! Sin ellos no podría haber terminado. La verdad que entre Arnau, Doctore, Santi... Todos empujándome. Somos del equipo. Somos imparables. Un puertaco ahí, que creía que no me lo acababa. Ha sido cuestión de paciencia y ir avanzando, pero... ¡Para qué tanta medalla! Qué bonitas son estas pruebas, que llegas el último, literal. Y no te dan una medalla, no. Te dan tres. ¡Muy bien! ¡Otra más! Encantadísimo con la bici, porque para bajar es una delicia. Ya he dicho, yo sigo hasta la meta. Y ha estado todo el camino con nosotros apoyándonos. ¡Un crack! Cuatro días seguidos, súper duros. No estoy acostumbrada encima a hacer tanto desnivel. Estuve ahí baja todo el rato. Hemos pasado por zonas con vistas súper bonitas. He mejorado. Me voy con muy buen sabor de boca. Venir con el equipo es lo que me hace animarme a ir en bicicleta. Si tuviera un punto más de nivel en todo lo que es técnica en mountain bike, lo hubiera disfrutado mucho más. Pero eso es culpa mía. Eso no es culpa de la organización. Santi, ¿te has dormido? No. Estaba yo pensando, ¿por qué no has pillado una habitación más grande? ¿Para qué? ¿Para que entre el colchón tumbado? Que debe molar mucho más. ¿No? Me voy a dormir a la bañera, tío. Ah, pues espera. Yo me pillo la taza. Que por lo menos estoy sentado. Espera, espérame. Tiquillo, a donde estés tú me voy yo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, señor! Qué asco. Está sucia. Esta bici no me gusta porque si yo voy a la derecha salgo hacia la izquierda. ¿Están grabándome o no? Eh... No, es claro. Lo siento, no. No, no, no. No, 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 no. Si coges el 101 y el 9, por 7, por ciento, ¿cuánto da? Ahora se me va a tocar yo. Nada más que voy yo que te he dicho. ¿Qué febrero tiene que ser en el Polo Sur? Hemisferio Sur. Estas son los carrones de Ispalán. Seguro me las van a poner en mayúsculas. Ay, YouTube se ha abierto. Perdona. Voy a dormir a la bañera. Oye, pues yo me voy. Yo me pido la taza. Ya, si es que se cae el sur. Gracias, los autógrafos los damos luego. Muchas gracias a todos por venir, eh. Vamos ahora a los camerinos. Venga. Y bueno, me permito también. ¡Chao, deu! Me permito también. Repito.